Te queremos ver Te amo, papá Feliz día del barrio Te queremos mucho De ayer has quedado vacío en mi corazón Pues papá se ha marchado de la casa Y no sé por qué En la escuela yo le dije a mis amigas Que era muy feliz Ahora, pues ahora Que tejido de la casa lo que dice Vuelve a casa, papá Vuelve a casa, papá Que mamita y mis hermanos Te queremos ver Vuelve a casa, papá Vuelve a casa, papá Que mamita y mis hermanos Te queremos ver Vuelve a casa, papá Vuelve a casa otra vez Que mamita y mis hermanos Te queremos ver Vuelve a casa, papá Vuelve a casa otra vez Que mamita y mis hermanos Te queremos ver Te amo, papá Te amo, papá Feliz día del padre Te queremos mucho Te amo, papá Te amo, papá Espérensión слышoco Nem